Step 1, wake up, early gonna rise to the sun Step 2, get some good, some food in you Step 3, and grow hard about what you wanna be Step 4, and fuck everybody just do your thing Wake up Yo vengo a ver pipirina ¿No les parece eso curioso? Bueno mis cracks, ¿cómo están? Yo soy Julio Loves Y el día de hoy hemos venido afuera de una secundaria La famosísima 168 Vamos a preguntarle a los alumnos de aquí a qué vienen a la escuela Esperemos que nos conteste en cosas chingonas Y pues bueno, hay que esperar a que salgan, estamos aquí Salen como 10 minutos Pero antes te invito a que te suscribas a mi canal Actives todas las notificaciones para que no te pierdas Todos los videos que estoy subiendo Así que vamos a ver qué nos dicen estos chavales Antes de la foto, ¿a qué vienes a la escuela? A hacerse mensa ¿Cómo está eso? ¿Por qué? No, no estoy grabando Señora Está viendo pornografía a su hijo Ya me chingué a uno que otro niño Ya me chingué a uno que otro niño No estén haciendo esas madres, por favor No estén haciendo esas madres, por favor Oh my God Ok A ver, pues vamos a tomar una foto Claro, pues sí Trómalas ¿A qué vienes a la escuela tú? ¿Yo? A estudiar ¿Tú? ¿Yo? A verlo Ay, el amor Ay, todo Quiénense mucho, no se peleen, no se enojen Cásense Vamos muy en camino ¿Tú vienes a la escuela, viejo? Es un pendejo No, amigo Ya, hace todo No, 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 pero aquí vienes a la escuela Ah, más a ver a mis compañeros Se las madres todo, órale Saluditos ¿A qué vienes a la escuela? Nada más ¿A pasar el reto? ¿Seguro? Órale, pues ¿A qué vienes a la escuela? A Chavis, madre ¿Tú? ¿Qué iba a hacer? ¿A qué vienes a la escuela? ¿Tú? ¿A ti? ¿A la pipeta? ¿A qué vienes a la escuela? Ah, ¿a qué me entiendes? ¿A qué vienes a la escuela? Ah, pues eso, ayúdate Órale, gracias, cámara Camarito, ¿vas a esta escuela? ¿A qué vienes a la escuela? Ah, ¿a qué vienes a la escuela? ¿Seguro? Eso es todo Cámara, saluditos Hola, ¿ustedes van aquí? ¿A qué vienes a la escuela? ¿A hacer papillito tú? Ah, no, ya ¿A qué vienes a la escuela? ¿A estudiar? ¿Tú? ¿A qué vienes a la escuela? A estudiar Bien responsable No, ¿qué vienes a la escuela? Ay, carajo Ya estamos entrando hasta la rata Hola, buenas ¿Eres aquí? ¿A qué vienes a la escuela, viejo? A estudiar No, todos los días Hola, buenas, hijo ¿A qué vienes a la escuela? A estudiar ¿A estudiar todos? No, hijo Hola, ¿vamos aquí en la secundaria? ¿Aquí vienes a la escuela? Ya estudié ¿Aquí vienes a la escuela, viejo? ¿Aquí vienes a la escuela? ¿Aquí vienes a la escuela? ¿Aquí vienes a la escuela? ¿No sabes? ¡Aquí vienes a la escuela! ¿Aquí vienes a la escuela? ¿A estudiar? ¿Aquí vienes a la escuela, viejo? ¿A estudiar no? ¡Y le hago tú, pensé! ¿Y así? ¿Aquí vienes a la escuela, viejo? ¿Aquí vienes a la escuela? ¿A estudiar? ¡Yo vengo! ¡Esos todos de los cuerdos! ¡Yo vengo a ver pipilina! ¡Aquí vienes a la escuela, viejo! ¿Aquí vienes a la escuela? ¿Aquí vienes a la escuela? ¿Pues conmigo vienes a la escuela, chavos? ¿Encuentro hermosas, niñitas? ¡Saludos a este crack! ¿Aquí vienes a la escuela? ¡No! ¡Buena, bro! ¡La juventud de hoy en día! ¡No, pues posible! A ver, vamos a esperar a que salga más. Uf, veas un buen calorcito, riquito. ¿Aquí vienes a la escuela, amigo? No viene a nada ¿Aquí no vienes a la escuela? Eso es todo ¿Tú viejo a qué vienes a la escuela? A ver las nenas ¿Tú a qué vienes a la escuela? No, no lo puedas, tú ¿Aquí vienes a la escuela? ¿Aquí vienes a la escuela amiga? A ver, vamos a subir la manzana Manda por el otro, ¿cómo salimos? ¿Qué nada más tienen esa? Ok, vengamos por ahí ¿Qué se armen los pinches chingadasas? ¿Qué petejo me la ventó, güey? ¿Por qué fumo el día se fueron? Sí, vamos, vamos. ¿Por qué fumo el día? ¿A qué vienes a la escuela? A los pequeños. ¿A esos todos tú? ¿A mi ayudante? ¿También esos que están ahí? ¿A qué vienes a la escuela? A ver, morras. A ver, morras no. No, no, no. Pues a hacer desmadres con las puertas de morras. A hacer desmadres, pues a esos todos. ¿A qué venimos? ¿Sí no? Órale, hermano. A ver, ¿a qué vienes a la escuela? Yo que vengo a estudiar, a sacar mi carrera, mi profesión. Un ejemplo, hermano. Vamos a continuar por acá. Ya, ríe. Vamos, ya, tuyo. Espérate, ya van a salir. Allí está, mira. Con las morras, me pregunto a la mujer. Corre, corre. Hermano, ¿a qué vienes a la escuela? A hacer un menso. No, no, ya, ¿a qué vienes a la escuela? No, no, ya, ¿a qué vienes a la escuela? Ya di la verdad. A ver a los novios, a ver a los chacas. No, no, amiga, córrele. Córtalo, córtalo ya, para que le baje de huevos, que le baje de huevos, que le... ¿A qué vienes a la escuela? Igual, antes que estudiaste. ¿A qué vienes a estudiar? A usted más bien estudiosa, resulta. Obviamente. ¿Vienes a la escuela? Y vienen... Tú, amiga, tú, ¿vienes? Vienes a la escuela. No, puede ser mis padres. Ella siempre viene a hacer. Güey, a estudiar y van reprobando, ¿no? No, 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 no. Estudien, ya estudien, en serio. Vamos a ver, a ver, vamos a preguntar a ellas. ¿A qué vienes a la escuela? 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 No, mamá, vámonos a la verona, nos van a partir a una. Llego, ahora me llamo. ¿A qué vienes a la escuela? ¿A qué vienes? A hacerme güey. ¡Toma, amigo! ¡Te cuidas! Bueno, cracks, ahora toca el turno vespertino, el turno de la tarde. Vamos a ver cuál de los dos tiene más ambiente. Estamos esperando los de que salgan. Así que, pues, vamos a ver cuál arma más es Madrito. Bueno, amigo, ¿ven aquí a ustedes? Sí. ¿A qué vienes a la escuela? A Charles Madre. A Charles Madre. Eso es todo. ¿A qué persona que te pareces, hijo? No lo sé. ¿A qué famoso, más bien? No lo sé. ¿No lo sabes? ¿Tú a qué famoso te pareces? A ninguno. A un figuratino. Este güey sí se parece a el chiburoncine. ¿Cuál es la peor mentira que has dicho? Porno. Que no fui yo el que rompió el pizal. Que no fue el que rompió el pizal. ¡Ah, dale! Va, un gusto, hijo, ¿eh? ¿Cómo pareces de él? Como Cool Love, guys. ¿Cómo? Como Cool Love. ¿Cómo? ¡Ah, dale! Aquí, este. ¿A qué personaje te pareces? No, sale mal. ¿A qué personaje te pareces? No, esa no, esa no. A otra, otra, otra. ¿Aquí de una, de una? De una. Bro, déjate hacer una pregunta. ¿A qué vienes a la escuela, hijo, y tú? ¿A qué vienes a la escuela? ¿A qué vienes a la escuela? Eso es todo, bro. ¿A qué personaje te pareces, famoso? No, déjame decirte que no les... ¡No! ¡No, no, es un diablo, a la escuela! Aligarca a los practicantes. ¡Ojo! ¿Qué personaje te parece? ¿A quién le quita? ¿A Maluma? No, no, a Ricky Martin. ¿Qué más le quita, hijo? ¿A qué más has dicho? ¿El personaje? No sé. No. No sé. ¿Cuál es el personaje? Ese güey se parece a Chao. Un famoso, a Chao. ¡Un famoso, a Chao! ¡Un famoso, a Chao! ¡Un famoso, a Chao! ¡Un famoso, viejo! ¿Qué sí? ¿A qué famoso te pareces? ¿Alguien te viene? No, tú. ¿Mexicano, no? No, yo a ninguno. ¡Ven, viejo! ¿A qué personaje famoso te pareces? No, a ninguno. ¿No? Entonces, ¿a qué vienes a la escuela? Yo, a estudiar. ¿En serio? Sí. No, ¿ya de qué vienes a la escuela? No, en serio, a estudiar. ¿Y si no, cuál es la mentira que más has dicho? No sé. Que le eres fiel a tu morra. A segunda, no sé. No, no. Que no ves, ¿no? Ajá, esa. Ah, ok, órale, viejo. Cámara, ya está. ¿Yo? ¿A mí? ¿No? ¿Tú? ¿Tampoco? ¿A qué vienes a la escuela? Ah, yo a mí mismo. Ah, soy estúpida. ¿Cuál es la mentira que más has dicho así a tus papás, no sé, a tu novio? Ah. Sí. No he tenido novio. Bueno, sí, pero no sé. Entonces, deja tu Instagram para que te guste. No te gusta. Bueno, mis cracks, pues esto fue todo. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal por si quieres que haga más videos de estos. Que nos vemos haciendo un video nuevo. Amigos que se pierden grabando en Escuela Desconocidas. Hasta la próxima.